23 de julio, un año de las elecciones en las que la mayoría progresista de nuestro país alzó la voz para frenar la entrada de la extrema derecha y del Partido Popular en el gobierno de España. Un año desde que Pedro Sánchez vuelve a ser presidente, un año en el que hemos subido las pensiones, en el que hemos revalorizado los salarios o en el que hemos conseguido generar economía y empleo en nuestro país por encima de la media en Europa, llegando a la cima de los estados en el mundo. Y esto se debe a las decisiones que toma el Partido Socialista en el gobierno de España. Un motivo de orgullo para muchos en una situación verdaderamente compleja a nivel institucional. Y es que estamos viendo una cacería, un movimiento sin igual desde que Aznar dijera aquello del que pudiera moverse, que se mueva el que pudiera decir que dijera. Vemos cómo hoy un juez persigue a la familia del presidente del gobierno de España. Algo sorprendente, algo novedoso, en una investigación que se basa en bulos de origen. Y es que incluso llegan a señalar a una tal Begoña Gómez, que es una cántabra que tiene un negocio en Cantabria, vinculándola a la mujer del presidente. Una investigación que no tiene pies ni cabeza. Donde la UCO, la Guardia Civil, dicen que no causa. Donde los testigos dicen que la mujer del presidente no tiene nada que ocultar. Pero a pesar de ello, el juez insiste en captar la intención de todo el mundo, llamando a Pedro Sánchez como testigo. Una situación francamente irregular en nuestro país. Hoy vemos cómo el Partido Popular pone en riesgo los fondos del gobierno de España, los fondos europeos que llegan para mejorar la sostenibilidad del turismo en Cantabria. Hoy vemos cómo más de 3 millones de euros vuelven a estar en juego por la falta de responsabilidad de alcaldes del Partido Popular y del gobierno de María José Saide Buruaga en la zona de Sajanansa. Han pasado más de dos años sin que el Partido Popular haga lo que tiene que hacer para garantizar las inversiones que mejorarán nuestra comunidad autónoma y la sostenibilidad del turismo en Cantabria. Lo que más me preocupa es cómo se pierden inversiones y cómo se deja de generar empleo por la falta de capacidad del Partido Popular. Junto a nuestro concejal, junto a Luis, denunciando todos los atropellos del Partido Popular. Y es que vemos alcaldes como el de Luena que se preocupan más de los ataques de los lobos que de la falta de profesionales sanitarios para atender a su población. Esto es lo que verdaderamente pone en riesgo la vida en los pueblos de Cantabria. La falta de médicos, la falta de médicas, la falta de sanidad pública. Y eso es lo que denunciamos los socialistas en cada rincón de Cantabria. Lo vemos en cada consultorio rural. Falta de atención, falta de médicos, falta de decisiones por parte de la consejería de un Partido Popular que ha decidido hacer de la sanidad un business y no un servicio público universal que debe garantizar la calidad de vida en cada rincón de Cantabria. Seguiremos recorriendo Cantabria. Seguiremos encendiendo Cantabria, denunciando cómo el Partido Popular está dejando de lado los servicios públicos que tanto ha costado a generaciones de cántabos y de Cantabria sacar adelante.